Ya en tu corazón, super alegría, purita inspiración ¡Eso, eso, eso, eso! Cuando conociste a otra, de mí nada te importaba Cuando conociste a otra, de mí nada te importaba Me mirabas con desprecio y todo te molestaba Me mirabas con desprecio y todo te molestaba El mundo da muchas vueltas, ya ves cómo estás ahora El mundo da muchas vueltas, ya ves cómo estás ahora Por ser hombre mujeriego, me burlas de las mujeres Pero todo a su tiempo, te veré cómo acabas Y por tu alante de mí, algún día pagarás ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando conociste a otra, de mí nada te importaba Cuando conociste a otra, de mí nada te importaba Me mirabas con desprecio y todo te molestaba Me mirabas con desprecio y todo te molestaba El mundo da muchas vueltas, ya ves cómo estás ahora El mundo da muchas vueltas, ya ves cómo estás ahora Por ser hombre mujeriego, me burlas de las mujeres Pero todo a su tiempo, te veré cómo acabas Empiura con dos producciones La promotora más pobre del Perú Tu vicio te está matando, no hay nada que pueda hacer Tu vicio te está matando, no hay nada que pueda hacer Tu vicio te está matando, no hay nada que pueda hacer Tu vicio te está matando, no hay nada que pueda hacer ¡Champiura! ¡AJC Studio y Lean Producciones! ¡Champiura! ¡AJC Studio y Lean Producciones!